lo pensé lo pensé y aquí estoy de nuevo esta se llama bendición de madre madre blessing es una flor gigante grande quien la conoce pues yo creo que ya sabe este entonces también la voy a vender ella está así pues es matamadre madre blessing vamos a ver cuánto mide aquí le empiezo a ver un pequeño brote y acá le vi otro aquí ahí y aquí lleva otro que va a echar esquejes entonces hay esperanzas madre blessing mide 27 pulgadas igual el envío va a salir como casi 40 dólares de esa mata es muy grande entonces la mata la voy a vender en 100 dólares preciosísima para que hagan de cuenta que si por ejemplo yo aquí la mata en la casa la vendiera en 150 dólares porque en eso las doy la gente que me ha comprado pues les consta que que las muy muy buenas matas eso valen así de este tamaño 27 pulgadas más sin embargo yo se las voy a poner en 100 dólares yo les dije hace un par de años yo les dije que iba a llegar el día que iba a llegar el día entonces ese día pues no digo que ya llegó pero pero estas son las probadas ya de los de los precios que voy a tener es una mata 100% calidad 100 dólares gracias y buenas tardes